Hola, muy buenas a todos, soy Luis el PvP, listo para un próximo combate. Lo que les quería mostrar el día de hoy era justamente esto. Tengo la respuesta para descargar Clash Royale en cualquier Android de cualquier país, ya que Clash of Clans el otro día sacó la versión oficial, pero por ejemplo países como Argentina, Venezuela y otros más no pudieron acceder a estos datos, a este juego. Entonces acá les traigo la solución para que puedan jugarlo. Por mi parte, yo ya vicié el día de ayer, así que lo que voy a hacer es jugar una partida en directo y si este video llega a los 10 likes, les voy a comentar una partida como esta, pero de los jugadores top. Así que ya saben, a machacar el botón de likes y el de suscribirse. Ahora, esta partida. Va a ser difícil, espero, así sale un buen video. Y bueno, empiezo con cartas bastante bien. Vamos a poner esto, vamos a poner esto, y vamos a poner esto. Bueno, la idea sería empezar el ataque con fuerza. Y ahora, mandar un gigante. Listo. Y así sería mi idea de empezar el ataque. Empiezo un ataque con mucha fuerza para que ocurra esto justamente. Que tengo muchas tropas atacando y un gigante tanqueando y tratar de ahora sacarme encima de esta torre. Que creo, creo que ya está donde. Y ya que me estoy flipando tanto, les voy a tirar un mini P.E.K.K.A. Y uno de estos. A ver cómo va la cosa. ¡Mirá! Va súper bien. Me está saliendo una muy buena partida. LOL. LOL. Se queda nada, se queda nada. ¡Vamos! Bueno, espero que les haya encantado. Lo partí a la mitad. Les voy a mostrar un poquito a mi clan, que por cierto son muy majos. Y así que nada, lo que puedo hacer para la próxima, ya que quedó un video tan corto, lo que voy a hacer es comentarles, por ejemplo, esta partida. Son partidas top. Así que estos jugadores, si vieron mi partida recién, no van a tener nada que ver con la mía. Son jugadores que piensan mucho más los ataques, que tienen cartas mucho mejores. Y bueno, son muy interesantes de ver las partidas. El de arriba desea buena suerte y el de abajo también. Una linda partida por empezar. Los dos están partiendo de elixir en este momento, pero ninguno quiere ser el primero en atacar. Un dragón por la parte del de arriba, que es chino. Y una muy buena defensa y un ataque próspero por el de abajo. Tira un mago, no fue la mejor decisión por ahí tirar más cartas de ataque chico. Ya que los magos las revientan porque tienen daño acumulativo. Pero mientras está distraído, tira un montapuergo, que es muy rápido, tiene mucho ataque. Pero el tema es que no se fijan las tropas que lo atacan. Entonces es muy fácil a veces el tema de derrotarlo. Bueno, ahí tira un dragón, que es una carta muy chetada. Aunque, yendo solo, no sé si va a conseguir mucho. Y tira un mini peca. La idea del mini peca es muy fuerte, pero atacándolo así, como hizo muy bien con muchos bárbaros, el mini peca no da abasto. Porque el mini peca es una carta muy fuerte si toca un edificio. Contra tropas pequeñas es lo peor que podés hacer. Va ganando por los pelos el de arriba, ya que el de arriba le tiene 200 más de daño a la torre del enemigo que la de él. Sus ataques están siendo chiquitos, pero si se fijan en cada ataque le está restando casi 100, más o menos, a la torre de abajo. Están muy empatados, muy igualados. Esto es lo que les digo de los ataques top. Se está guardando, yo creo, el elixir para tirar un peca al jugador de arriba. O esperando al jugador de abajo. Tira un peca, como había dicho. Y yo creo que atrás del peca tirará un dragón o el montapuerco, haciendo un ataque súper fuerte. El dragón, como había dicho. Entonces, tira el dragón, tira un golem para tanquear y tira las flechas para eliminar. Entonces, yo creo que la torre de abajo está... Está... Uh, se acaba de salvar de una que ni él la sabe. 400, tiene la torre de abajo y ataca por el otro lado. 200, tiene la torre de abajo del jugador azul, pero nada está dicho. Todavía puede remontar. Tira un montapuerco. El montapuerco no vive nada, pero aún así le está sacando. 500, tiene... Las dos torres están muy tocadas del enemigo azul. Y el rojo está perdiendo en este momento lo que sería elixir. Ahora ya no. Pero bueno, su intento de ataque es que sea capaz de con esa tropa tan fuerte, al menos sacarle mucha vida. Y la deja a 250. Están las dos a 250. Si me preguntan, yo creo que el que debería ganar en este momento... Quedan tres segundos, no creo que llegue. ¿Llegará o no llegará? Uh, no llega antes del principio. Pero no importa. Sus dos torres están muy tocadas. Va a caer la torre. Cayó la torre. Ganó el jugador de arriba. Chino le dice well played como buen ganador. Y el de abajo decide no decir nada. Fue un gran ataque. Se veía a muchos ratos que el rojo era mejor. Ya por las tropas que tiraba, los conjuntos que hacía y cómo ahorraba el elixir. De todo un poco demostró que sea el ganador. Bueno, soy WizzlePVP en Clash Royale. La meta sería de 10 likes. 10, sí. 10 likes. Y bueno, soy WizzlePVP listo para un próximo combate. Delay.